¿Por qué no vas a la proveeduría y te fijás si hay agua caliente para cuando venga tu vieja? Hacé algo tú, tú cara. ¿Sabes por qué la tía Luisa se queja, se queja, no? Sí. Está sola. Todo el día sola, viste que no tiene ni amigos, no tiene nada. Cara de amargada. Una vez quería ser monja, ¿te contó? No. ¿Te imaginas a la tía Luisa con el pañuelito en la cara? ¿Qué va a parecer? Bueno, andará boxeando, ¿no? Ay, Coco. Necesito el hinchadazo. ¿Cómo le tapas un poquito con el pelo? Ay, cortá la pendeja. Eso es hartante. Sí, vos has visto que me ha dejado bardo la cremita en el hombro la otra vez. Aparte es un rasponcito nada más, le va a quedar bien. Son pelotas, Rafa. ¡Para un poco! ¡Para! ¡Para un poco! ¡Gracias!